Hermano Tobalta, te pido que salgas a votar y que le dejes el respaldo a un líder que siempre le ha dicho presente a nuestro pueblo de Tobalta. En la papeleta del Senado por acumulación, busca el número 12, dale la mano a Tomás Rivera Chas y dale el equipo completo para que se convierta en nuestro próximo presidente del Senado. Tomi, Tobalta cuenta contigo, tú puedes contar con Tobalta. Vota por el 12. No te vayas la encha.